Calle 92Y es un centro cultural y comunitario que queda en el Upper East Side de Nueva York. Allí se realizan con frecuencia charlas con personas que inspiran al mundo con ideas novedosas y estrellas de la industria del entretenimiento. En días recientes, la protagonista de una de esas charlas fue la comediante, actriz y artista vocal Wanda Sykes. A ella la conocemos por su participación en la serie de HBO Curb Your Enthusiasm, películas como Monstering Lowy, My Super Ex-Girlfriend y por ser la voz de personajes inolvidables en los films animados Hermano Oso y Ice Age Continental Threat. En Calle 92Y, Sykes habló sobre las personas que le han ayudado en su carrera, del primer cumplido que recibió de su colega Chris Rock, del trabajo que tuvo antes de la actuación para la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y de cómo se sintió heroica al anunciar su homosexualidad durante una manifestación en Las Vegas en el 2008. En la alfombra roja del Festival de Cine Francés en Nueva York, la artista y su esposa Alex fueron invitadas especiales y allí nos habló de esa charla y lo que significó para ella. Bueno, ya sabes, en cada ocasión que puedo hablar la verdad de mí, y no es que nací así, sino que es más fácil para mí decir lo que está ocurriendo conmigo, lo que es real, puede que sea muy perezosa para inventarme las cosas, así que eso es lo que me gusta hacer, estoy muy agradecida que pude sentarme y contar mi carrera. Debo decirlo, me impresioné a mí misma porque dije, uy, he hecho bastante, he estado ocupada. Y esto sirvió como inspiración para gente joven que quiere triunfar en una carrera y también para quienes quieren tener el valor de ser honestos. Sí, exactamente. Todo comenzó con una pasión, es decir, quiero hacer reír a la gente. Y empecé desde ahí y ahora estoy aquí en un festival francés con mi esposa francesa, riéndome. Gracias por invitarme a mi vaso, Sidney. ¡Rani, grabé mi palo! ¡No, no, no! ¡Esto es mi primer vaso en décadas! Nominada a siete premios Emmy y ganadora de uno, Sykes está actualmente trabajando en la quinta entrega de la película Ice Age en la que retoma el rol de la divertida Granny. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz. Aquí, escrítele a este kiwi para mí. No, nunca de nuevo. ¡Tadá!